¿Qué tal estáis chavales? Aquí estamos en Hatred o Hatred como se diga ¿Vale? Parece que vamos a ver este juego Tiene mucha sensibilidad Parece que este juego Vale, conseguir munición Mantén al izquierdo cuando quieras comprobar el objeto actual Al izquierdo, no me hace nada Ah, vale Bueno chavales, antes de seguir Antes de seguir, comentaros que este, por lo visto ese es el juego Más Más violento de la puta historia De los juegos, no sé O eso dice Bueno, así el tío camina Vale 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 Vale, así apunta Vale, si paso por aquí, ¿qué? Vale Vamos a ver Vale 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 A ver, te los cojas solo, dice, destruyes esto con una granada, vale, la granada con mas tiro, pulsa G para utilizar la granada en la direccion de tu mira, ostia, hum, guay, atafa chavales, pulsa 4 para cambiar de tipo de granada, ah vale, vamos a cambiar, vale, vale, un voloto, vale, con este puedo mirar, más o menos, vale, hay alguien, quema lo que, lo que queda con el molotov, vamos, vale, espérate, y que queda aquí, pula control izquierdo, para usar, ah vale, espera, 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 control izquierdo, pulsa control, pulsa control, no me deja, no me deja, pula control, no a visitor, respeta, iti'o?, mira, precisa de gente, organizando tu saludo, bajo, cara, sub bueno, lujo, What the fuck, vale, sale del sótano, va a fallarse, vale, 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 vale. Vamos a ver chavales, me gusta gente agonizando para destruir tu salud. Bueno, esto es para la gente que se les va la olla, pero vamos, se les va la olla, vale. Vale, 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 vale. Opción. Sonido. Jugabilidad, subtitulo, sí, coño. Gracias. It's time for me to kill, and it's time for me to die. What the fuck? Wuuuuh, hijos de puta. Ahí ya está la música, puto, puto cague, tío. ¿Qué pasa? 7063. Check perimeter of the street. Copy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada malo que duramos, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, la policía ha entrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juego al coche todo chaval Vámonos What the fuck, así empieza el puto juego macho A ver, dame una granadita A la G No jodas, tío chaval, que harto el tal tío colega A ver, 130 balas de 30 Y... Oh Que es muy harto, tío Dios, que harto, loco El manejo un poco raro todavía, pero... ¿Qué coño? Tengo pipa ahora Vale, se cae Vale, se cae con el ratón Que puta jartada, macho No, salte, salte del coche What the fuck, man ¿Qué coño, macho? Se me acerques tú, chavalote A ver, a ver Hay un bar por aquí Tengo una escopeta ya, chaval Vale Vale Vale, ¿cómo cambiar? Vale, aquí No, no Quería cambiar de granada Me quedé sin balas Me quedé sin balas del... Me quedé sin balas del... 1-3-0-2, shots fired at your location ¡Dios! La virgen, chaval ¡Mira esto! ¡Uuuh! No sé por qué no puedo cambiar De granada, chaval Pues tengo poquísima vida, chaval Bueno, o sea Matar gente Te da vida, chaval Agüita O sea Matar Matar gente Aquí nada Insume percado Por allí Cuatro granadas Tengo ya Me mata, chaval Me mata, chaval Ya me mueras, capullo Y... ¡ тоже tan сохранs', capullo Tengo ya 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 cambia, cambia que es harto de juego chaval, al momento es para psicópatas puro chaval osea, el juego es que no tiene finalidad ninguna, es harto total para matar chaval que no tengo granada corre, corre, corre mierda tengo, tengo un molotov mierda, llevo 17 minutos, asola el mercado no tenemos que ir es un malo hay que ir esto hay que ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sufre y muere dice ¡Qué acto chaval! Vamos, 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 vamos ¡Uuuu! ¡Quemado! ¡Qué putos hartos, dios! Hay que estar enfermo Se dan munición de esa, ti ¡Punto amarillo! Voy a ver el punto amarillo, a ver qué es ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me vieron, me vieron aquí Estoy en toque, me está pareciendo un puto poli Ok, nos curamos chaval y seguimos rompiendo tu cabeza aquí ¿Dónde está? Chos, que puto jarto loco ¿Alguien? ¡He está ahí! ¡He está ahí! ¡Ah! ¡Dios! ¡Hijo de puta, eh! ¡Dios! ¡Qué asquerosidad, chaval! ¡Porque, chaval! ¡Para, chaval! ¡Nos y no me 꾸pe! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Los ven! ¡Se acuerda conmigo! ¡He está ahí! ¡No! wow que jarta joder dios que satanico jodido que saco este huevo estato alto jodido que saco este huevo se le va la olla oh ya riu ya yeah vale vamos a coger municion aqui lo que no se es como se cambia de no tengo eso todavia lo que no se es como se cambia de ven y pone que tengo molotov vale pero yo no quiero molotov nada chavala no vas a cambiar no 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 안 ускl no es 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 ni es Qué harto, jodido, qué harto Lo siento, ya va Mejor que te quedas en el piso, tío Ya, Dios Tienes el chaleco Se ponía aquí, pero... Aquí puedo coger las cosas a huito, chaval Pues nada, vámonos El chaleco es harto No, 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 no No, 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 no Mucho más Los hermosos han llegado Seguiré 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 Y preparé En el embus Es hora Para ver Que se puede Seguir Está como una puta cabra, chaval Está como una puta cabra, chaval Está como una puta cabra, chaval Seguirá Por favor Si Les Orgo Perdida Madre Padre ¿Verdad? Tienes Me van a matar, me mata Me mata, me mata Esto ya es más difícil ya, son swap Bueno, ya veis, espero que os haya gustado el Puto Hard 3 este Que Como viste dice que las ventas superó A A The Witcher 3 y a Y a otro más, no me acuerdo quién era Y a GTA 5 Creo que la superó en ventas Pero no, no Me mola, me parece muy Muy siniestro, muy satánico Muy Paranoia para mi gusto Bueno chavales, ya sabéis Like o dislike y nos vemos En el próximo capítulo No, eso está claro, nos vemos En otro juego Bueno Adiós